Y como novedad en la convocatoria de este año es que se actualiza la línea correspondiente a las unidades de I más D de las empresas, acercándonos así a la realidad que vive actualmente este aspecto en el territorio de Ipúzcoa y en especial en el mundo de la empresa. Estas unidades son imprescindibles, son muy importantes para impulsar la innovación y la investigación en el ámbito empresarial y por eso es fundamental apoyarles también en sus inversiones y en su actividad.